¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional, y que tenemos en esta ocasión, que si, sin querer queriendo, ajá, confirmaron a Michael Jordan en Space Jam, a New, la chingada, no es cierto, New Legacy, y esto no creas que fue así como, ¡ay Dios me equivoqué, Dios mío, gran error! No tenía que decirles que estaba en la película, si está, vengan a verla cabrones, o sea, esto se está haciendo porque, pues tienen muchos problemas la película, no creen que la va a ir bien, entonces, esto es su información, la están soltando, para que tú vayas a ver la película. Les voy a contar el chisme. También pasa lo mismo con Eternals, por cierto, están, han hecho pruebas, y la ha ido de la chingada, no sé cuántas versiones llevan editadas, güey, por lo menos cinco. Les voy a contar todo el chisme, y por eso anunciaron Eternals 2, porque saben que esto le va a ir de la chingada también. Bien, chisme, chismorrón, y tenemos nuevos datos que vienen supuestamente, digo supuestamente, de una fuente muy cercana de la producción de la película de Spider-Man, No Way Home, quien confirma detalles que ya sabíamos, pero los vuelve a mencionar, y agrega ciertas cosas nuevas, muy interesantes, así que hay mucho chismorreo, así que vamos a comenzarles de una vez con esta información. ¿Cómo no? Sí, como sabrán, estamos relativamente cerca, digo, un mes más o menos, de poder tener ya en las pantallas de cine y en estreno, Space Jam, a New, la chingada, a New Legacy, aquí como le pusieron en mi rancho, un nuevo legado, creo que se llama así en español, creo, creo. Sale el 16 de julio, estamos relativamente cerca, pero, para mala suerte, de la compañía sobre todo, los números de la reacción de este proyecto, no son los que esperaba la compañía, de hecho, sí inició bien, o sea, cuando se anunció, los números fueron buenos en trailer, ¿no? Pero, conforme han ido saliendo problema tras problema tras problema, esto ha ido afectando la manera en la que se ve la película, ¿no? Y esto, evidentemente, pues, no les conviene, porque no van a ganar lana, y sobre todo, no se van a vender los monitos, los cuales ya están bien perros, yo los estoy comprando, a mí sí me gustaron los monitos, pero, este, saben que, si la película no es exitosa, los monos no se van a vender, ¿entiendes? Aunque ya están en las tiendas, ¿no? Pero bueno, total, desde un principio el proyecto de esta secuela estuvo lleno de problemas, recordarán aquí si siguen este canal, ya hemos contado todo el chismorreo, ¿no? Iba a estar, de hecho, más conectada a la original, ese era el primer concepto, pero, por problemas de dinero, porque este LeBron se quería quedar con la lana de los uniformes, y la venta del merchandise, y dijeron los de Warner, ni madres, güey, ese traje es de nosotros, ¿no? Total, lo modificaron, ¿no? Hicieron una especie de modificación, porque la película estaba más conectada a la original, era una secuela, y ahora ya no lo es, ahora es como una especie de spin-off. Por eso, no tenemos los mismos villanos, que son los Monstars, ni tampoco tenemos los mismos trajes blancos chingones de la película original, tenemos a estos todos garigoleados, coloreados, ¿no? Que ya me acostumbré a verlos, al principio se dieron de, ¡ay, están horribles, cabrón! Pero ahorita ya me acostumbré a verlos, y pues ya me gustan, pero al principio se dieron así como caí, joder, chingada. Están terribles, claro, me hubieran gustado más los originales, eso sí, debo decirlo. Pero en fin, después la película tuvo que ser regrabada en dos ocasiones, ¿Ocasiones? Está mal escrito. ¡Ja, ja! Dice, ocasión. ¡Ja, ja, ja! Dios, chingos, se matará. Bueno, pues la actuación de LeBron James, Dios, era terrible, sigue siendo mala, pero era peor, imagínate. Y es que, este güey no tiene ni la más minimidad de qué es actuar. Él creía que era decir diálogos, como leer, pero no, güey. Se llama interpretación, de hecho, se estudia para esto. El problema es que el güey ni siquiera quiso tomar un coach de actuación, lo rechazó. Warner se lo iba a poner, a Michael Jordan le pusieron un coach. De actuación, para decirle cómo tenía que decir los diálogos, cómo tenía que entonar las frases, cómo tenía que actuar, cómo tenía que... Más o menos, ¿no? Este güey no quiso. Y entonces, los únicos que pudieron ayudarle fueron el director, que así que digas tú que buen coach puede ser, pues no, ¿no? Y Don Chiru, que ahí le estuvo sufriendo, ¿no? Bueno, esto ocasionó que tuvieran que estar... Reducir su presencia en pantalla, en gran parte con una animación. No es un segmento muy, muy grande, pero las escenas en las que él salía, que ahora sale en 2D, eran actuadas. O sea, sí fueron sustituidas. No tenía tanta animación 2D. Se agregó después de darse cuenta que esto no iba a salir bien. Entonces, esto fue un agregado y dijeron, no, pues le da un tono, un concepto cool a la película, ¿no? Y sí, pues sí, se me hace un concepto interesante, ¿no? Que inician en 2D y luego en 3D y en realidad y todo tipo de... Pues creo que es una buena idea, debo decirlo. Al final de cuentas funciona, ¿no? Total, tras esto se soltó la polémica de Pepe Le Pew, cabrón, ¿recuerdan? Y Warner, bueno, se lavó las manos, güey, diciendo que esto no estaría en la película. O no iba a estar. Pero, pues sí iba a estar, es mentira, güey. Inicialmente, sí había una escena. De hecho, se existe, se filmó y todo. Pero tras soltarse la polémica, dijo, no, güey, no, 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 córtenla, ¿no? Pero sí estaba en la película, ¿no? Claro, ya nunca vamos a poder ver esta, que estaba interesante, que salía esta actriz de, no me acuerdo qué serie. Y, bueno, Pepe Le Pew se le insinuaba y esta le ponía unos madrazos. Que a mí no se me hace mal, porque, bueno, pues iba a saber que si alguien te molesta y se te insinúa así y te quiere versuquear, pues le pones unos chingadazos, ¿no? Pues sí, no se me hace incorrecta. Pero, bueno, ya ves la gente, la generación de esta actualidad, que de repente, pues, no sé, ¿no? Total. A la chingada se fue Pepe Le Pew, creo. Polémica más. Y luego, se le ocurre a LeBron, ¿no? Decir unos comentarios por demás incorrectos, debo decirlo en su Twitter. De cierto suceso que pasó, que la verdad sí estuvo feo, pero no tienes por qué comentarlo. Lo que, sin duda, pues sí también dañó su imagen, porque mucha gente le dijo, no mames, pinche cabrón, ¿por qué dice eso? Y Warner hizo hasta el imposible para disimularlo, ¿no? No pasa nada, cabrón, ¿no? ¿Qué dijo? No dijo nada, no, ya lo borró. Borró la imagen en chinga, la imagen. El tweet en chinga, ¿no? Pero, bueno, la gente estaba queriendo levantarse en contra de la película. Dicen, su siguiente película es esta, saboteámosla, ¿no, Space Jam? Y bueno, no, 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 jajaja. Y bueno, no, espérense, cabrones, no me la saboteen, ¿no? Querían sabotear la película. Por suerte, Warner hizo lo posible, o hasta lo imposible, para que esto no siguiera o no surgiera. Y ya se le ha olvidado la gente, debo decirlo. Bueno, más o menos, ¿se acuerdan de suceso? Casi no, es que la gente de hoy en día tiene muy poca memoria. Total, pues el chiste es que surgió este pedo también por culpa de este güey, ¿no? Pues bien, la compañía hizo unas recientes pruebas, otras más, ¿no? De la película, porque ya ha hecho antes. Y esto sigue sin tener el mejor seguimiento del público. Y las quejas siguen siendo parecidas a las anteriores. Sí, que Lebron apesta. No nomás por sus comentarios, sino que en la película es terriblemente malo. Y la segunda, que creo que yo es la más importante, porque a mí Lebron ni siquiera lo voy a pelar, porque yo voy a ver los pinches monos. Es que no se conecta para nada con original. Les dije que el poder de la nostalgia era lo que tenías que haber usado en esta película. Quitarlo es la cosa más pendeja del mundo. Todos crecimos viendo Space Jam. Entonces, todo mundo quería conexión con la original. Si no, ¿por qué chingados la haces, güey? ¿Entiendes? Es que es lo más estúpido. Yo no entiendo, güey. Son pendejos. No lo sé. El problema es que no tiene conexión con la original. Entonces, no tiene nada de referencias. Y es así como de, no, pues así no está chida, güey. Pues claro, ¿no? Total, por este motivo, Warner tomó la decisión de pagarle a Michael Jordan la gran suma que pedía por su participación. Era una cantidad millonaria. E incluirlo en la película, comenzando ya el rumor de su presencia desde este punto, ¿no? Ya están comenzando para darle interés de que el público se interese, ¿no? Que crezca el interés del público por el proyecto. Cosa que, pues antes no estaba, ¿no? Pues yo ya había dicho que no iba a estar. Pero a parecer, pues después de tanto desmadre, dice, pues tenemos que usar el arma secreta. Y es la nostalgia, ¿no? Y contratar a este güey para incluir en la película. Pero podría haber gato encerrado. ¿Cómo lo van a incluir? Sí. Pero ¿cómo será incluido? Esa es la gran pregunta. Y tenemos ideas, gracias, ¿no? Por suerte, a los detalles de guiones previos, tenemos las ideas que se tenían para incluirlo. Después de que se desecharan por la alta cantidad de dinero que este güey pedía. Pero bueno, ya había ideas, ¿no? La primera era incluirlo hasta el final. Como un cameo sorpresa, tipo cliffhanger, ¿no? Que este regresaba como un nuevo rival. Le decía, a ver, güey, ahora los güey van contra mí, ¿no? A competir contra el Toon Squad. Imagínate competir contra Jordan, ¿no? Claro, no sería el villano. Solo saldría al final de sorpresa. Ahora, güey, vamos a jugarnos un partido, ¿no? Esto evidentemente dejaría como una especie de cliffhanger. ¿Por qué no sepa quién es un cliffhanger? Es una escena que te deja emocionado para una secuela o una continuación. Y este güey saldría así y si te emocionaría, decir, ¡Ah, no mames! La siguiente sería contra Jordan, güey. Eso. ¿No? Esa es la idea. Ese es el concepto que ellos tenían. No me parece mala idea. Y sí funcionaría. Debo decirlo. Sí, esta es la idea original. Pero, por ese pequeño cameo del actor, bueno, que no es actor, del jugador, de Michael Jordan, pedía 20 millones. Muchísimo, güey. Está loco, güey. No sé en qué hayan acordado, pero se dice que lo han contactado. Total, la otra idea era que se revelara que siempre fue el villano detrás de toda la trama de esta segunda película. Y que solo había tomado el rostro del actor Don Cheadle para no ser reconocido. Este es muy probable, debo decirlo, porque sucede, aquí pues, que suceda, pues. Es muy probable que suceda, sí. Porque este mismo actor, Don Cheadle, es el que acaba de sacar la información. Él dijo, Jordan está en la película, aunque no de la manera en la que ustedes creen. Él dijo esas palabras. Pero eso puede ser una referencia que su personaje realmente es el de Jordan. Él lo interpreta, está oculto con ese rostro, pero realmente al final se sabe, pues, se libera, se demuestra que realmente siempre fue Jordan. Estaría interesante, será un buen giro, esta es posible, es un cambio muy pequeño, llamaría mucho la atención. Y bueno, pues quedaría así como, como no, te tendría la nostalgia de la conexión con la original, aunque toda la película pareciera que no tuviera, ¿no? Entonces, esta, si yo fuera Warner, esta es la que yo aplicaría. Espero, no sean pendejos, espero y la pongan, porque esa es la mejor idea posible. Y bueno, también dejan Cliff Angar abierto a una segunda película en la que pudiera regresar Jordan. ¿Cómo no? Sí, pues posible. Total, la tercera idea es que salga como un personaje cualquiera, esa es la peor, güey. Y no como Michael Jordan, como tal, ¿no? Que dé la voz a un personaje. Eso es terrible, ojalá esta no sea, ¿no? E igual, otra opción es que solo se vea una imagen de este, de Michael, a manera de referencia, que digan, oh, sí, ese güey ganó el torno anterior, ¿no? ¡Ja, ja! Y es todo, ¿no? Y sí, por usar la imagen la tienes que pagar. Sí, entonces, no mames, si hacen esto, no, qué mamada, güey. Solo falta que lo hagan así, porque el actor Don Chill dijo esto, ¿no? Aparecerá, pero no de la manera en la que tú esperas. Eso te está diciendo que no esperes mucho de esto, ¿entiendes? Pero sí está. Y sí, igual y sale una pinche foto y es todo, güey. Sí, es posible. Y la gente va de pendeja pensando que lo van a ver, ¿no? Es muy posible, cabrón. Pero bueno, como ven, ya es oficial. Sí, Jordan estará en la película, aunque aprovecharán el que no conozcamos cómo para que el público vaya al cine, ¿no? Siendo hasta una pinche sucierta y maña, cabrón. Debo decir que sí lo es. Sí, es lo como mucha gente dice. Es un clickbait. Sí, esto es como un clickbait en el cine. Sí, comúnmente, esto es muy normal en el cine, lo usan mucho. Recordemos a John Connor, ¿no? Que James Cameron dijo, no, sí está John Connor en la película, cabrón, ibas a ver la película y lo mataban en la primera escena, ¿no? En Dark Fate. Entonces era así de, no mames, James Cameron, te pasaste de lanza. Esto puede ser lo mismo. Y matan a... Sale el T-800 y mata a Michael Jordan en la película, ¿no? Sí salió, güey. No mames, ¿no? Ojalá esto no sucede, pero si es una artimaña, o sea, el que ya lo están mencionando, es una artimaña que se usa en películas malas para que la gente vaya. Así que, vayas haciendo la idea de que no va a salir mucho y que si sale, será una mamada y así una mamás ridícula, ¿no? Es muy, muy probable. Así que, no se me emocionen tanto. Ya saben más o menos qué esperar al respecto de esto. Bonita chingadera, ¿no? Pero bueno, así es la pinche vida. Total, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo creen que aparezca Jordan? ¿Creen que tenga mucha presencia? ¿Creen que suele? Yo soy seguro que es un cameo, obvio, pero la manera de realizarlo es lo que puede o funcionar o la pueden surrar. Pueden decir, ah, sí, hicieron una foto un medio segundo, ¿no? Ah, sí, él fue el que ganó anteriormente y ya. O puede salir el Michael Jordan como tal, mostrándose que van a jugar a futuro un partido, no que salga jugando ni nada, ¿no? Solo como cliffhanger. Eso sería padre, pero bueno, esto hace que les dé más interés por ver la película. Obvio, ellos no saben, cabrón. O sea, ¿tú crees que no saben esto? Claro que sí. La nostalgia es lo que mueve todo esto. Entonces, Space Jam es súper nostálgico para muchos, sigue siendo una película super vista. es más, la van a relanzar en 4K y no sé en qué plataforma la van a poner de vuelta porque para el estreno de esta entrega la van a volver a lanzar. Entonces, evidentemente, ellos saben que sí, güey, es obvio, si pones a Jordan, toda la gente va a querer ver esta película. Bueno, sí, sí, segurísimo. Pues ahora sí que ustedes díganme su opinión. ¿Esto les interesa más? ¿Le llama más la atención? ¿El poder de la nostalgia? Díganme todo, ya saben aquí en los respectivos, pues, comentarios. Y bueno, como sabrán, uno de los, en la siguiente nota, como sabrán, uno de los próximos proyectos a estrenarse en el MCU es Eternal, ¿sí? Película que Disney, bueno, Marvel, estaba confiado, funcionaría muy bien en China. Es que todo el pedo era por China, ¿entiendes? Esta película iba para venderse allá. ¿Esto por qué? Tenía la directora Chloe Zhao, ¿no? Al frente de la misma y claro, porque sabían que ella ganaría el Oscar. O sea, no son pendejos, güey, ellos ya sabían. Por si no nos habían enterado, todo es una pinche mafia, ¿no? Y en, y siempre buscan como darle el premio a inclusiones, a bla, 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 siempre, siempre, siempre. El año pasado tuvimos la inclusión de que ganaron nada más puros coreanos. En este año le dieron el Oscar a ella, ¿no? Es mujer, nunca han ganado una mujer de descendencia china en Oscar de este nivel y en pelijuar película tampoco. Entonces, ahora sí que, pues esto, eso ya lo sabía Disney cuando le dio la chamba. Total, la idea de Marvel es decir Disney era que con esto sería más que aceptada en China la película porque pues una compatriota de ellos se ganó todo, ¿no? Convirtiéndose de esta manera en todo un éxito en esa región y siendo así mil millones al menos en recaudación. Eso es lo que ellos querían. Por eso la pusieron. No es casualidad, no es buena onda, no es por el talento de ella, que no estoy diciendo que no lo tenga, pero no lo hicieron por eso, cabrón, lo hicieron porque sabían que si es china pues iba a estar más chinos. Eso es lo que están haciendo. Pero sorpresa, la directora dijo comentarios negativos del gobierno de allá, siendo así rechazada por todos sus compatriotas. ¿Qué compatriotas ponenme, verdad? Chingón, me la trajo. Pero sí, la odian, cabrón, la odian. Sí, ella nació en Beijing, se crió allí y la chingada, pero después se fue. Y bueno, no le gustó a la gente los comentarios que ella dijo y como que me da a entender que yo decía que los mexicanos de repente son envidiosos, pero creo que es la gente en general, ¿no? Seas chino, seas de donde seas, cabrón, la gente siempre tiene envidia. Y en este caso se nota muchísimo, como la odian, la envidian, no la quieren apoyar, eso me parece súper pitero, pero bueno, allá ellos, ¿no? Total, además, justo hace un día, sí un día, nos enteramos de que China ha baneado tanto Eternals como Shang-Chi de su calendario de estrenos, cabrón. Sí salen todas las demás del MCU, pero estas películas no. Algo que puede hacer, de hecho, con total libertad la compañía, pues está entre sus reglas. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Esta no va, esta sí, por sus waffles, cabrón. O sea, en serio, ¿no? Entonces ahora sí que, pues no se les puede recriminar nada, ni se puede hacer nada. Ellos pueden decir qué película extranjera entra, y también cuál sí y cuál no deliberadamente, cabrón. Y si ya te botaron a la chingada, no es de, oh, quiero que me revisen por segunda vez. Bueno, sí se puede. Sí pueden mandar así como de, oh, ¿no podrían aceptarla si le cambio esto? Oh, ¿podrían hacer sí esto? Sí se puede, pero es casi imposible. Entonces ahora sí que, te cuesta más dinero hacer eso, que mejor no lanzarla. Y entonces ya se chingó Disney, ¿no? Pero Disney había dicho, no, yo no quise lanzarlas, no, ¿cómo crees? Así como cuando tus novias, como dije, te corta la exnovia y todos te preguntan, no, sí la corté, ¿no? Cuando te realmente te mandó una chingada, ¿no? Es lo mismo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto ya puso en aprietos a Marvel Disney, ¿no? Pues temen que este baneo haga que más gente crea que la película es mala. Y bueno, es que también es cierto, sí, es que la película es mala, ahora banean en China que se le iban a tragar ellos. Ahora de este lado hicieron pruebas también y no le ha ido bien, no le ha gustado a nadie, ¿no? Han tenido que armar hasta cinco versiones por hasta este momento, hubo una versión del dos mil, dos mil veinte, sí, dos mil veinte, y ya van cuatro versiones del dos mil veintiuno porque están denominadas por sesiones por año, ¿no? Y no mames, güey, no le gusta a nadie, es súper enredosa, cabrón, ¿cómo vas a explicar siete mil años de historia en una película de tres horas? No, pues está cabrón, ¿no? Y luego no hay mucha acción, digamos que hay una parte de acción cada por lo menos treinta minutos y Marvel tiene acostumbrado por lo menos cada quince, entonces es mucho más lenta y eso no le va a gustar a la gente y luego tres horas, güey, menos cabrón, es muchísimo, esta tiene todo en su pinche contra, ¿no? Pero bueno, ya que la compañía esté tomando medidas extremas para garantizar su éxito, como filtraron la red que ya estén trabajando en una secuela, primero filtraron la trama, nadie la peló, cabrón, bueno, yo sí leí, pero está aburridísima, ni siquiera quise hacer un video y ahora hace días sale, oh no, se filtró, es imposible, están haciendo Eternals 2, ¿no? Sí, esto no es una casualidad ni es un súper filtraje, ellos mismos lo hicieron, ¿por qué? Porque ese es el truco más viejo de la pinche vida, ya lo he comentado antes, ¿no? Se usa mucho en esta industria, esto lo evidentemente confirma, que la primera película es un súper bodrio, así radical, ya cuando anuncian una dos sin lanzarla uno, es que la primera apesta, cabrón, apesta, eso está muy mal, eso es como decirte, ¿sabes qué? No tenemos mucha esperanza de esto, cabrón, en serio, sí, eso es lo que te están diciendo, triste, lo cual se me hace muy triste, pero bueno, mucha gente a lo mejor no lo entiende, pero si tienes experiencia en el cine, sabrás que así funciona, sí, cuando una compañía hace este movimiento de decir que viene la dos, aunque aún no está ni la primera, y de hecho, o si ya está en cine, lo hacen para que ayude a la película que está en cine, aquí lo están haciendo desde antes, porque saben qué, pues les va a ir de la chingada, ¿esto qué es? ¿o por qué lo mencionan? Es un truco mental, cabrón, buscan darle a entender a la gente que la primera película es exitosa, que es tan buena, que ya están preparando más, es un truco psicológico, sí, a todo el mundo le encantan las cosas exitosas, y si dicen, ah cabrón, así es el dicho, ah cabrón, es tan buena, que ya están pensando en la dos, vamos a verla, eso es lo que están buscando, conectar con ese público casual, que escucha estas notas, o lee estas notas, de repente en el periódico de Chihuahua, o en el periódico de donde sea, trajo mulco cabrón, y leen esto y dicen, ah cabrón, pues va a estar poca madre, porque ya están pensando en la dos, es un truco güey, sí, es un truco muy mediocre, ya lo mencioné antes, suele ser todo lo contrario güey, y aquí pica, ah pica pendejo, aplica el meme del perrito, this is fine cabrón, this is ok, todo está bien, es la representación actual de esta situación, se está quemando el barco, es como si se estuviera hundiendo el barco, o se está quemando la casa y dice, ah está perfecto, todo está bien, es exactamente lo mismo, o sea le está yendo a la chingada, y hacen este anuncio, pues evidentemente para tratar de justificar que aquí no pasa nada malo cabrón, no, no, no pasa nada, total la película de Turner costó, agárrense, 200 millones güey, y todavía falta el marketing, y de marketing, por lo menos son otros 100, es decir que para que esto sea rentable necesitan por lo menos 600 millones, por lo menos, sí, porque no vas a ganar 2 pesos, tienes que ganar buena lana, es decir que Marvel teme que no pueda recuperar estos íntegros, es decir, no los 200 millones, sino la inversión de 600, o por lo menos no rápidamente, yo lo dudo mucho cabrón, se mencionó que recorrerán a cameos importantes para al menos llamar la atención de los fans más acérrimos, sí, se dice que está, que hay un cameo de Thanos y otros personajes más, incluso hasta Nova, lo van a meter aquí para llamar la atención, el gran problema aquí aplica en el público casual, que ellos pues no les interesan tanto los personajes, sino por el hype, o los comentarios de terceros, que así se mueve la gente, recuerdo que muchos, ay voy a ver Avengers Endgame, ni siquiera habían visto las demás cabrón, pero por el mame del que todo mundo tiene interés de dicho proyecto, la gente casual o ajena o que no está conectada a esto, se mete, se cuelga, siempre es así, la gente quiere lo llamativo, lo exitoso, lo novedoso, si no es así, no les llama la atención, así es, así funciona la gente, es interesada, y en este caso, si esto no tiene el interés del público, no va a funcionar, ¿entiendes? así es, por eso están haciendo hasta lo imposible, para que tenga cierta aceptación de la gente, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿creen que la película fracasa y le voy a dar la chingada? pues, híjole, es que, es probable, es que, los personajes son nuevos, poca gente los conoce, no me parecen muy llamativos, debo decir, entonces ahora sí que, y la promoción ha sido nula, cabrón, ahora sí que, pues y ahora qué hacemos, ¿no? les llama la atención, pues así que digas tú, wow, me muero por verla, pues no, hemos visto cuatro pinches fotos, ¿no? y un metraje mini, mini metraje que sacaron hace unos días, y es todo, todo lo que han sacado, pero así que digas tú, es el próximo trailer que sigue, por cierto, muy pronto, pero, mmm, no lo sé Rick, no lo sé, no me llama la atención, debo decir, pero bueno, a ver qué pasa, de todo lo vamos a ver, mira, Marvel sabe que, los fans, fans la vamos a ver, pero el problema es que esto también tiene que llegar, a los que no son fans, y ese es el gran problema, llegar a ese tipo de gente, y ya que nos votaron en China, pues más cabrón está, a ver qué pasa, ustedes díganme su opinión, aquí en los respectivos comentarios, y pasemos a la siguiente info, como saben, no pueden pasar muchos días, pues la verdad, no, sin que tengamos nuevos detalles, de esta esperada tercera entrega, de Spiderman, la denominada, No Way Home, y es que, ahora tenemos filtrajes, de otra, comillas, supuesta fuente cercana a la producción, siempre se dicen todos cabrón, todos trabajaron en el gathering, cabrón, en el catering, perdón, o trabajaron en, este, en, en, en producción, o son hijos de la, de la que les trapeó, o algo así, siempre, siempre uno de ellos, tiene conexión, en esto, y bueno, en esta ocasión, no es la excepción, es alguien que no dice su nombre, no dice nada, y solo publica esto, en 4chan, entonces, o si, sin dar nombres, nada así, secreto, y bueno, debo decir que tiene ciertos elementos, que pueden ser posibles, y tiene cierta explicación, y unos que ya habíamos mencionado, y aquí se vuelven a recalcar, total, este menciona, que veremos una escena de combate, entre el Doctor Octopus, y el Spider-Man de Tobey Maguire, siendo una batalla de revancha, sí, porque recordemos que en el 12, partieron su madre, y le ganó, le ganó Speedy, no, le ganó Speedy, esto ya, había sonado antes, de hecho, incluso se supo que Alfred Molina, había entrenada, había entrenada, había entrenado semanas, para esta batalla, sí, se sabía esto, y se decía, que era contra el Spider-Man de Tom Holland, pero al parecer, no es así, realmente, para lo que estaba entrenando, y porque no podían poner, el Spider-Man de Tobey, pues era, pues con el Spider-Man de Tobey Maguire, eso es lo que estaba pasando, y es una revancha, porque en la versión anterior, pues le ganó, y ahora este güey se va a vengar, y la parte de su madre, no es cierto, no se sabe, pero bueno, si hay un recombate entre ambos, lo cual va a ser épico, porque te va a traer muchísima nostalgia, pero muchísima, y bueno, se muestra en la película, pendejo, que el Doctor Octopus, pierde el control, de vuelta, por culpa de los implantes de los brazos, todo indica, que este no quería ser malo, pero esa tecnología, toma el control de su mente, ahora le han agregado, un poquito de los elementos, que acabamos de ver, en el juego de Play 4, donde Octopus, no era realmente tan malo, pero pues esas madres, que tenía, lo convirtieron, en el malvadón, que conocimos, están agregando elementos, de esto, si, no sé por qué, pero bueno, como que les gustó mucho, lo que hizo Insomnia, con ese Spider-Man, y están agregando, muchos de esos elementos, ahora, a los personajes, que incluso, ya conocimos, si, entonces, vamos a ver qué pasa, pero bueno, está padre, me gusta, porque si, el otro era como sin motivos, el de Sam Raimi, solo quiero dinero, y quiero hacer mi máquina, y ya, entonces, ahora, hay un motivo, de que este también, no era malo, sino que estos, implantes maquiavélicos, cabrón, lo han hecho malvado, bueno, es lo que dice este güey, total, no queda claro, si los Spider-Man de Tobey y Andrew, fueron tomados durante, algunas de sus propias películas, o después, de los acontecimientos, de estas mismas, al parecer, se quiere dejar esto en vivo, es decir, en vivo, me refiero a que no queda claro, no, por algún motivo, si, esto no tiene sentido, debería ser después, no, pues si, si, después de Spider-Man 3, y después de The Amazing Spider-Man 2, pero aquí podrían decirte, que los agarran desde cierto punto, a lo mejor, nunca existió Spider-Man 3, gracias, ahora están surgiendo, y de hecho, no lo he comentado, a lo mejor en un próximo video, lo voy a comentar, están surgiendo como imágenes, de una versión preliminar, de Spider-Man 3, que había hecho Sam Raimi, y que se la rechazaron, y que casualidad, que sale ahorita, no, muy cercano a ahora, que pueden regresar, estos personajes, no, y que sale este elemento, de que los pueden tomar, desde ciertos puntos, entonces, a lo mejor, la versión que conocimos, de Spider-Man 3, no termina siendo, la definitiva, y tenemos un nuevo corte, quien sabe, son interesantes, pero bueno, si, no tiene sentido, aunque debería ser, sin duda, que los tomaron, desde el punto, o que aparecen, desde el, en este universo, desde el punto, un punto posterior, a las películas que conocemos, se supondría, pero bueno, al final de la película, todos siguen sabiendo, que Peter Parker es Spider-Man, esto ya se había mencionado antes, quizás, Doctor Strange, no pudo hacer el hechizo, o, Peter le pide, que después de todo, no lo haga, estos son los detalles, que sabemos, y esto está en todos los filtrajes, es decir, que, es posible, que, están disfrazando, lo que, lo que es la verdad, probablemente, si le pida, que le borre la mente a todos, porque esto ya lo habíamos escuchado, en los primeros filtrajes, y este filtraje, está intentando ocultarlo, nunca se sabe, pero, puede ser posible, todos los dos, pueden ser posibles, la verdad, si Doctor Strange, le borra la mente a todos, nadie lo va a reconocer, ya, nadie, ni MJ, incluso, ni los Avengers, entonces, pues, más que el Doctor Strange, entonces, ahora sí, que sería como su nuevo mentor, que tendría sentido también, pero dice que, en otros filtrajes, que este güey se queda, como ya super estrella, y que todo el mundo conoce, que es Peter Parker, lo cual sería algo totalmente distinto, a lo que hemos conocido, pero bueno, a ver qué pasa, total, está más que confirmado, que Willem Dafoe, será el villano de la película, así ya lo hemos dicho muchas veces, pero, han salido a desmentirlo, con otros filtrajes, no, él será el nuevo Osborn, y al parecer, siguen sacando información, contradictoria, para despistar esta información, pues se supone, tiene que ser una gran revelación, esto ya lo habíamos dicho, yo de hecho, en un principio, cuando lo mencioné, nadie más lo había dicho, y que es que él está en la película, es obvio, y todos los demás, nadie dijo nada, calladitos, filtran lo de Alfred Molina, para encubrir esto, pero al final de cuentas, esto sigue estando, y hasta la fecha, no lo han mencionado, pero si él está en la película, definitivamente, él está, y él sería el nuevo Osborn, sí, pero siguen sacando información falsa, de que Bryan Cranston, y que la chingada, y que no, pero eso es para encubrir, esta información, estoy seguro, que él está en la película, total, muchos dicen, pero si estos personajes murieron, ¿cómo es que regresan? ahora tenemos una explicación, esto no estaba, en los previos filtrajes, tal aparece, que en la película, se explica, que fueron sacados, de su realidad, momentos antes de morir, o sea, estaban a punto de morir, y los sacaron de la Matrix, cabrón, estos ahora, están vivos, pero siguen teniendo, los recuerdos, de haber estado muertos, sí, vamos a decir que dicen, ¿cómo es que estoy vivo? si yo recuerdo haber muerto, por ese hijo de la chingada, de Spider-Man, tal parece que, esa es una idea de Sam Raimi, recordemos que a Sam Raimi, le gusta manejar, muchos elementos de terror, de hecho la película, tiene elementos de terror, ya se confirmó, no tantos, porque Marvel, no le va a permitir, que lo haga terrorífico, pero si tiene, cosas raras, así como terror, con tocas de terror, y este sería, un elemento terrorífico, interesante, que ellos recuerden, haber estado muertos, si es como, yo me morí, estoy muerto, ¿qué hago aquí? si, hay un tercero, o alguien, que los ha puesto aquí, por algún motivo, ¿quién será? Nightmare, Mephisto, Shumagorat, ¡Jajaja! ¡Shumagorat! claro que sí, Shumagorat tiene que ser, no es cierto, este, no sé quién sea, pero, está interesante, debo decirlo, y esa idea de Sam Raimi, por cierto, pero bueno, al parecer Wanda, es una parte, es en parte más bien, responsable de lo que está pasando, ella rompió el multiverso, de, que, desde los problemas vistos en Westview, en WandaVision, ¿no? y con el resto de sus prácticas, hechizos, que está usando Dark Halt, ha roto el resto, creando esta mezcla rara, de situaciones, es decir, que probablemente, Wanda es la culpable, de que esto se rompa, y quien haya liberado, o sea, haya salido, gracias a ella, en los multiversos, está ocasionando estas mezclas raras, no es ella culpable al 100%, pero sí, porque rompió un poco, y eso liberó, a quien esté detrás de todo esto, que aún no sabemos, se menciona la dimensión del caos, Shumagorat vive allí, entonces, aquí vivo, acá tengo playa, cabrón, tiene todo Shumagorat, entonces ahora sí que, puede ser posible, sí, esto, sí cuadra, con las posibilidades de la película, debo decirlo, ¿por qué? porque también ella no tiene mucho que ver, no sale tanto en la película, Spider-Man, sale muy poquito, entonces si esta es la idea, de presentarla a ella, como la culpable de esto, nada más como un guiño, sí cuadra, ¿no? y bueno, se dice que otros personajes, del universo de Raimi, tienen participación en esta película, como Sandman, ya lo sabíamos, está confirmado el actor, quien, de hecho recuerda también haber muerto, cosa que esto no se vio, en Spider-Man 3, este güey no murió, pero si esto omite Spider-Man 3, y este güey murió por otra persona, está raro, también sorprende que veremos también al Rhino, y a Lizard, de ese mismo universo, y según este cuente de filtrajes, dice que todos recuerdan haber sido muertos, bueno, asesinados, pendejo, no, todos recuerdan haber sido asesinados, por Spider-Man, sí, eso es lo interesante, y bueno, nunca hemos visto en Lizard, de Sam Raimi, ni tampoco al Rhino, lo cual sería interesante, verlos en su versión, porque ya ves que Raimi, tiene un estilo, muy característico, de adaptación de personaje, pero bueno, al parecer el motivo, de estos villanos, en la película, es verganza cabrón, en contra de Spider-Man, pues, todos recuerdan, haber muerto por este, ven, es un Spider-Man malvado, cosa que de hecho, sí sucedió indirectamente, con Green Goblin, que se ensartó al solo, y Octopus, porque se murió por su aparato, pero no es que Spider-Man, los haya matado a madrazos, pero bueno, los demás, cómo murieron, los demás no murieron, pues no sé, será acaso, que tenemos un Spider-Man, asesino cabrón, el asesino del origami, el asesino del origami, Spider-Man cabrón, puede ser cabrón, imagínate un Spider-Man malvado, de otro universo, y que se le manda más de estos, y perros malvados, chinguenlos, pero Spider-Man, no sea tan malo, cállate, mata a todos, órale, y que se chinguen, mis demás primos, mis primos Spider-Man, los primos de Spider-Man, imagínate, estaría interesante, porque, porque recuerdan, que los mató Spider-Man, si Spider-Man no los mató, eso estaría a poca madre, y sería terrorífico, y sería un giro de la trama interesante, que esto, te supones idea de San Raimi, se supone, pero bueno, ustedes que opinan, debo decir que estuvo muy interesante esto, creen que estos datos sean reales, pues la verdad, muchos coordinan con lo antes mencionado, no suenan tan descabellados, claro, tómenlos como un grano de sal, porque, nunca se sabe, pero así pasó antes, les repito la misma historia, ya pasó antes que decían, ay no, es una pendejada, que mamada, esto no puede ser cierto, como que, como que unos drones atacan, y que se muera de misterio, que mamada, y que pasó después cabrón, todo era cierto, así pasa, no se va a confirmar pronto, pero cuando se confirme, se van a quedar con la boca cuadrada, pero no sabemos, si cuál es, qué es cierto y qué no, pero nunca está de amastar la información, siguen emocionados, por lo que vendrá en esta película, claro que sí, a huevo, es la película más esperada de este año, 2021 cierra con lo mejor, con esta película, entonces ahora sí que, se va a poner bueno cabrón, bueno ya me imagino los cines retacados, aunque estemos todos con cubrebocas, de hecho estaría padre, llevar una máscara de Spiderman, así como cubrebocas, estaría padre, debo decirlo, pero bueno, dígame su opinión, y de rato sale, Miles Morales, imagínate, Miles Morales es el responsable, soy Miles Morales del futuro, y vengo a matarlos a todos, imagínate, no mames, no, pero y luego también sale este otro güey, el que es el tío de Miles Morales, también sale en la película, entonces ahora sí que no sé qué está pasando, pero bueno, se va a poner bueno, eso es definitivo, dígame su opinión, y bueno aquí termina el video, me gustaría saber su opinión, ahora sí de todo lo comentado aquí, dígame qué opinan del señorito Michael Jordan, que sí va a aparecer, bueno de cierta manera, en Space Jam, Daniel Legacy, qué opinan de lo que está pasando con Eternals, y que pues la casa se está quemando, pero ellos dicen que nada pasa, y bueno, los nuevos detalles al respecto, de el chingosísimo, No Way Home, y esta información, que la verdad creo que, pues sí, sí coordina, muchos debo decirlo, ustedes díganme su opinión, ya saben aquí los respectivos, pues comentarios, y ya saben muchos, si no te han suscrito, pues el pinche Doctor Doctor, pues se les va a padecer en la noche, por debajo de la cama, y los va a agarrar así como el Spider-Man, ole, mejor suscríbanse, activa la campanita, para que te lleguen los avisos, de los contenidos que suben a este canal, recuerden que hay videos todos los días, de distintas cosas, como un informativo, como en este caso, alguna reseña, algún especial, siempre algo diferente, en la mañana, tarde o una noche, para que tengas la campana activada, si no te viste a YouTube, que suele pasar, de todas maneras, metas el canal cuando puedan, así no se pierden de nada, bueno, muchas gracias por darle aquí, muchas gracias por compartir este videíto, si te gustó, dale like, compártelo, con todos tus amigos, con todos tus primos, vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela, la Facebook, la tía, las primas, con quien sea, saben, eso ayuda mucho, así más gente va a conocer esta información, y va a conocer este canal, y eso, pues ayuda mucho, ¿no? Y recuerden seguirme en todas las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Twitch, y en el Buya, como Critics Official, sí, ahí van a encontrar siempre noticias, trailers, regalitos, regalos de paz para premios anticipadas, y mucha cocha más, así que sígueme, pues en todas partes de las redes sociales, le falta nomás agradecerles, a los que apoyan siempre este canal, para que siga existiendo, los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en Paypal, o los que están comprando algún producto del canal, como el chingosísimo del Tails Crack, ¿verdad Tails? Ya que sí, cómprenme en este momento, estoy baratísimo, 350 pesos, 450 con ropa, y si quieres ropitas diferentes, y adicionales, salen en solo 100 pesitos, así que piden ya, en este momento, a ventasquita.gmail.com, recuerden que los envíos a México, salen normalmente en 250 pesos, sale baratísimo, así que pídenme ya, o si no, se van a morir, Tails, no les digas eso, no bueno, no se van a morir, pero no serán felices, porque yo entrego la felicidad eterna, sin mí, no podrás salir este charco inmundo, en el que estás metido, Tails, sí como Marimar, sí, vean la escena de Marimar de la pulsera, está horrible, es deprimente, sí, eso veíamos en los 90's, la vida es sucia, como Marimar, Tails, es terrible, la novela era horrible, sí, era horrenda, pero mataron a los abuelos, ¿te acuerdas cuando los quemaron? ay sí, Dios, Tails, ¿cómo te acuerdas tanto? pues me acuerdo, y yo la cantaba, a mucha honra, esa es María la del barrio, wey, no, esa ni siquiera es Marimar, ay, son a mí más chingadera, wey, no sé si es cierto, pero bueno, ya te vas, ¿verdad? sí, pero les voy a recordar el dicho de la sección, sí, para gustos, esa no es, wey, bueno, no es cierto, es Hulu, solo hay uno, cuídenselo mucho, lávenselo bien, límpiénselo, un Hulu sucio, es algo terrible, créanme, ¿por qué? no, mejor no te pregunto, créanme, es terrible, tiene que estar limpiecito, tiene que oler muy bien, sí, tiene que ser un Hulu, Hulu limpio, pero bueno, pues tú sabes que el Hulu sirve para, para eso, ¿no? sí, sirve para dar, ¡TES! no, no, no sé si, es para, no sé si no es para, no está hecho para eso, para lo que tú estás pensando, ¿no? no, 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 no creo, pues, sí sirve, ¡TES! sí sirve, ya vete, bueno, ya me voy, chupen la peña, ahí está mejor de la garganta, recordemos que también tenemos playeras, hay muchos modelos diferentes, 13, y vienen más modelos nuevos, está en el pendiente, piden ya, a ventascritic, arroba gmail.com, no me va a faltar la opción de los miembros del canal, esto cuesta, desde, 19 pesos, 49 pesos, una opción de 290, no, 200 y tantos, ¿no? que es el Super Saiyan Blue, y 4, no me tiene que ser Ultra Instinto, te regala dos códigos de consolas de entrada, y un saludo especial, en todos los videos, en la sección de miembros Ultra Instinto, recuerden que todos, de todas maneras aparecen, en este segmento de todos los videos, ¿no? al final, y tienes videos exclusivos, insignias que cambian al mes, y emoticons especiales, los cuales puedes usar en los en vivos, donde también, tu nombre resalta en verde, que eso ayuda a que sea más fácil que yo para saludarte, o si me quieres preguntar algo, es mucho más sencillo, así que vengan a los en vivos, son de la semana, a las 11.30 de la noche, viernes y sábados, 12, 12.30, domingos, a las 8.00 o 9, cuando hay tianguis virtual, vengan, ahí tenemos de repente, algunos productos geniales, o algunas promociones, luego cotorreamos, contamos historias, retocho un poco, así que vengan algún día, a todos estos en vivos diferentes, ¿no? Y bueno, si ustedes también quieren ayudar a este canal, y no tienes ni un peso, no te preocupes, puedes ayudar, no te cuesta nada, puedes ver estos videos completos, siempre, eso ayuda mucho, sus likes, sus compartidos son súper importantes, nunca descargan el contenido ilegalmente, eso no nos ayuda, eso nos perjudica, porque realmente vivimos de las vistas, y de los comerciales que salen, sí, nadie nos da dinero para hacer esto, de ahí viene toda la feria, toda la lana y todo el billete, para poder seguir adelante, sí, de ahí viene todo el presupuesto, así que gracias por ver siempre todo, en la plataforma oficial de YouTube, desde tu teléfono, en tu tablet, en la aplicación, o desde la página oficial de YouTube, en tu computadora o tu laptop, sí, de la mejor manera, en la que podemos seguir, pues adelante con todo este contenido, todos los días, ¿no? Y bueno, le agradezco a los mismos ultraistintos del mes, a tu vieja, a Ramón Dario Fernández Castillo, el primo Juancho, Rafa Man, y Miguel Gómez, gracias por apoyar, en el nivel más alto, pues, de suscripción del canal, gracias, ¿verdad Tails? Claro que sí, Betos en el chiquito, pero bueno, aquí termina el video, me gustaría saber su opinión, y nos vemos, hasta la próxima, entrega. ¡Presenta Barrage! ¡Suscríbete al canal!